Hola, qué tal amigos de Posta MX. En solo dos días, 8 y 9 de marzo, México perdió a dos importantes figuras del espectáculo a causa del cáncer. Primero a Ricardo González, el payaso Cepillín, y después a la actriz Isela Vega. El primero, sin lugar a dudas, el payaso de entretenimiento infantil más importante en la historia de la televisión mexicana, gracias a todas las cualidades que le permitieron cautivar al público de al menos tres generaciones durante más de medio siglo de actividad. Bailarín, cantante, dibujante y dentista de profesión, Cepillín nació en la televisión región montana, donde muy pronto se ganó un espacio diario, pero su talento merecía una plataforma mayor y fue así que llegó a Televisa y por ende a todo el territorio nacional, hasta traspasar fronteras y llegar a ser un gran vendedor de discos con temas que seguirán sonando mientras haya niños. El humorismo de este payaso desvelta figura tenía un tono didáctico y fomentaba los valores en los pequeños, por eso se antoja casi imposible que alguien llegue a desbancarlo del título que conquistó a pulso, el del payasito de la tele. Por otra parte, el nombre de Isela Vega tal vez no le diga nada a los millennials, pese a que están muy conectados con el mundo digital y pueden conocer a todo tipo de contenidos audiovisuales y tener acceso a ellos, pero ese no es problema de Isela ni de otras figuras del pasado, sino de quienes desconocen la cultura de su país, sin que esto les crea algún tipo de inquietud o pudor. Aquí no haré una reseña de la carrera artística de la actriz, porque ya todos los medios se ocuparon en ello, lo que yo quiero es invitar a los menores de 40 años a echarle un ojo a las películas icónicas de la actriz honorense, pareja en su momento de dos galanes de los 60 y 70 como Alberto Vázquez y Jorge Luque. De lo que se trata es de dimensionar el papel de Isela en el cine mexicano como símbolo sexual, como la hembra que rompió esquemas con su forma de decir palabrotas prohibidas en la época dorada del cine y que en su boca tomaron legitimidad, porque eran pronunciadas sin afanes estridentistas, pero sí con gran oportunidad porque representaban el habla popular de las mujeres que se soltaban a marras. Los invito a descubrir a un símbolo sexual que hizo época con sus desnudos y sus atributos sensuales que llenaba la pantalla con la perfección de su rostro de mujer de carne y hueso, que se antoja accesible de tan sencilla. Isela Vega era una mujer inteligente y talentosa, muy querida y respetada entre los intelectuales y los artistas del país y del extranjero. Ella fue la primera latina que apareció desnuda en la revista Playboy de Estados Unidos, pero no hay que pensar que sus méritos eran solamente eróticos. ¿Qué va? Isela fue vanguardia en la reivindicación de los derechos de la mujer y fue más transgresora y feminista que muchas de las que salen a pintar monumentos históricos. Por eso recomiendo conocer su trabajo. Yo soy Armando Gallegos, estás en Posta MX y esto es Like o No Like. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!